El pintor simultaneó la decoración de las estancias del Vaticano con la realización de otras obras, como los frescos del triunfo de Galatea para la Villa Farnesina. A este periodo corresponden también numerosos cuadros de la Virgen con el Niño, algo más solemnes y menos cautivadores que los de la etapa florentina, los retratos romanos en cambio superan en veracidad y penetración psicológica a los florentinos. En ambos casos el dibujo es de una calidad inigualable y el colorido discreto servidor de la forma. Después de 1512, fecha en la que se descubre el pequeño fresco del Isaías de la iglesia de San Agustín de Roma, pintado para Joanes Goriz, Rafael limitaría sus encargos fuera del Vaticano a los patrocinados por el todopoderoso Agostino Chigui, que se convertiría en su principal mecenas después del papa. La llegada de Rafael a Roma coincidió justamente con la construcción de su villa suburbana denominada la Farnesina. Rafael pintaría aquí algunas de sus más celebradas y acabadas obras entre las que destaca, sin lugar a dudas, su triunfo de Galatea. Para el mismo Agostino Chigui, Rafael pintaría sobre el arco de entrada de su capilla privada en Santa María del Pace, el grupo de las Sibilas. Las dificultades que presentaba el muro con la interrupción del arco central no debía causar un problema grave, pues ya estaba familiarizado con este tipo de inconvenientes. Los proyectos en el Vaticano ocuparon la mayor parte de su tiempo, pero aún así siguió pintando Madonas y algunos retratos, incluyendo los de sus mecenas, los papas Julio II y León X, el primero de los cuales es considerado como uno de sus mejores retratos. Otros retratos fueron los de sus amigos, como Castiglione, o de personajes del Círculo de los Papas. El contacto de Rafael con la ciudad de Roma supuso, para su formación, una primera gran cita con la arquitectura. Sin embargo, dos son las obras que fueron construidas según sus originales proyectos, sin apenas cambios. La capilla de Agostino Chigi y la Villa Madama, ambas en Roma. Seguramente comenzó el aprendizaje junto a Bramante, y ya el 1 de abril de 1514, Rafael es nombrado provisionalmente arquitecto de San Pedro, con la asignación de 300 ducados de oro al año, como ayudante del mismo Bramante. El 1 de agosto de 1514, con motivo de la muerte de Bramante, un breve pontificio confirma a Rafael como arquitecto de San Pedro. No poseía experiencia, pero fue asistido eficazmente por Fray Iocondo y Antonio de Asagallo. Con todo lo que se conoce de su arquitectura es de una calidad tal que no desmerece de su pintura. Probablemente haya sido el diseñador más imaginativo de su momento, con el toque inimitable de delicadeza. En 1514 comenzó con la tercera estancia denominada del Incendio del Borbo. Los llamados cartones de Rafael son un grupo de siete grandes modelos para tapices diseñados por Rafael para la Capilla Sistina del Vaticano y actualmente conservados en Londres. En 1514 o a principio de 1515, Rafael recibió del Papa León X el encargo de diseñar un grupo de tapices monumentales para las paredes de la Capilla Sistina. Aunque no se exhiban de manera permanente en ella, pues se pensaron como ornamento especial para las grandes festividades. Esta ocasión le permitió una más directa confrontación con Miguel Ángel. Si bien es verdad, el medio no era precisamente el más adecuado debido a las propias limitaciones del soporte al que iban destinados. De los diez cartoles solo se conservan siete, que se encuentran en el Victoria and Albert Museo de Londres. Al igual que los frescos de la estanza de Leodoro, Rafael pone de manifiesto aquí su extraordinaria capacidad para trasladar el texto literario al registro visual. El tono heroico de las figuras, así como el carácter monumental de la composición, donde las arquitecturas juegan un papel decisivo. Los cartones se terminaron posiblemente en 1516 y fueron enviados al taller de Peter Van Halos el Viejo en Bruselas. Los cartones de Rafael ilustran escenas de las vidas de San Pedro y San Pablo. Los temas de las diez imágenes, incluyendo las tres cuyos cartones no se conservan, son la pesca milagrosa, el encargo de Cristo a San Pedro, momento clave del nacimiento del papado, la curación del paralítico, la muerte de Anaías, la lapidación de San Esteban, cartón que no se conserva, la conversión de San Paulo, luego San Pedro, cartón no conservado, la ceguera de Limas, o conversión del procónsul, San Pablo y Bernabé en Listra, San Pablo en prisión, cartón de menor tamaño no conservado, predicación de San Pablo en Atenas, los primeros tápices para el Papa se enviaron desde Bruselas en 1517 y en la Navidad de 1519 se colgaron nueve en la Capilla Sistina. Después de tejerse la serie para el Vaticano se harían otras, una serie incompleta, ocho tapices, se conserva en la iglesia de San Pablo de Zaragoza y otra serie de nueve tejida hacia 1560 pertenece a las colecciones de Patrimonio Nacional. El último lustro de la vida de Rafael figura entre los periodos más activos de su creatividad, el nuevo pontífice León X le colma de favores y de importantes cargos, habiéndole nombrado en 1514 arquitecto de San Pedro como sucesor de Bramante, en 1515 le nombra superintendente de los monumentos antiguos de Roma. Su situación económica mejora sensiblemente con su nuevo estatus, asumiendo una posición comparable a la de cualquier otro dignatario de la corte papal. En 1517 adquiere el palacio de Bramante, situado en el borgo de San Pedro, estableciendo en él su morada y su famoso taller. Nunca se casó, aunque en 1514 se comprometió con María Vivierna, sobrina del cardenal Medici. Al parecer su amigo el cardenal porzó el compromiso, aunque la falta de entusiasmo del artista hizo que no se celebrara la boda. Aunque tuvo varias relaciones amorosas, mientras vivió en Roma, mantuvo una relación permanente con Margarita Lutti, conocida como la fornarina, de la que realizó un retrato, llamada así por ser hija de un panadero. En estas últimas obras podemos ver reflejada la evolución de su estilo, que muestra un mayor acabado y el uso del claro oscuro intenso característico de sus últimas obras. La transfiguración es el último cuadro que pintó Rafael y constituye el comienzo de una nueva era, prefigurando el manierismo, como se evidencia en las posturas estilizadas y retorcidas de la parte inferior, pero también anticipa el arte barroco, como se evidencia en la tensión dramática imbuida en tales figuras. Y el fuerte uso del claro oscuro, presenta así una nueva tipología de cuadro que marcará todo el curso del siglo XVI. El 6 de abril de 1520 fallece en Roma, a los 37 años, sin poder disfrutar de todos los elogios y parabienes que le esperaban. Admirado por su cortesía y generosidad, cumpliendo su solicitud, fue enterrado en el panteón de Roma. La inscripción en su sarcófago de mármol, un pareado elegíaco, escrito por Pietro Bembo, dice Aquí yace Rafael, por el que en vida temió ser vencida la naturaleza, y al morir él, temió morir ella. El 6 de abril de 1520 fallece en Roma, y al morir él, El 5 de abril de 1520 fallece en Roma, y al morir él, y al morir él, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.